Hola queridos estudiantes, hoy es viernes 26 de marzo del 2021 en la materia matemática en la página 44 donde tenemos el número 5 y el 0 50, 50 tenemos también la caja de valores donde vamos a colocar cada número por unidad de escena cuando vamos a escribir los números es de izquierda a derecha pero cuando vamos a colocarlo en la caja de valores en la caja de valores es de derecha a izquierda vamos a colocar el 0 mi unidad y el 5 es mi decena esa es la caja de valores caja de valores donde vamos a colocar nuestra unidad, nuestra decena, nuestra centena también le habíamos mandado que les realizaran estos cartoncitos con números tenemos el 50 en números y su escritura en palabras en la parte de atrás lo pueden forrar con papel en gomado transparente para que les dure más el 80, el 20, el 10, el 90, el 30, el 60, el 40 y el 70 si yo quiero un número voy a editar 52 tengo el 50 pero en otra tarjetita tengo el 2 solito 52 voy a tapar el 0 y va a quedar el 52 lo puedo realizar con el 58 50 y 8 el 5 y el 8 tapo el 0 y así voy realizándolos también cuando llego a la familia del 100 150 150 150 150 150 y vamos jugando con estas tarjetitas con sus números y su escritura en la parte de atrás así que los estudiantes van a identificar el número 50 y van a leer en la parte de atrás 50 en palabras estos números queridos amiguitos estamos en 50, 60, 70, 80 y 90 tenemos que tener 50 elementos 50 objetos que queramos lápices, borradores, sacapuntas, teléfonos, computadoras lo podemos ver a nuestro alrededor 50 canicas que podemos contar son 50 elementos, 50 objetos, 50 cantidades esto se le llama este cuadrito de color azul y rosado en los libros de primer grado ese se le llama caja de valores eso lo vamos a ver en otras clases las cajas de valores para que vayan aprendiendo que es la caja de valores el número 50 50 50 ¿si? chau amiguitos nos vemos piaaa biasos as 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 Gracias.